La creación del territorio exequivo no es solo una cuestión de asegurar nuestra presencia en sus decenas de ríos y reservas de agua dulce. De sus extensas sabanas, frondosos valles y verdes bosques. No es solo para admirar el nacimiento del sol que brilla en Venezuela, sino más bien de hacer valer la absoluta verdad que nos acompaña desde su vil despojo. Y determinar, de venezonalizar a sus habitantes en sus llanuras y en la costa, quienes viven de esas tierras ancestrales que nos pertenecen. No seremos una verdadera patria si no la integramos en su totalidad. Mi mapa de Venezuela incluye nuestro exequivo.